Para todos ustedes, este programa Dentro de la Tierra No se que rayos paso aqui, vamos a ver, esta mucha coca cola tirada, lo bueno es que tenemos Nuestros paquetes de whiskas sobre cajas de coca cola, plásticas, y no se nos moja Pero, estamos viendo que hay un derrame de coca cola Y aqui esta, esta botella esta rota, y causo todo un desparpallo Y hasta aca viene la derecha Asi que tenemos mucho trabajo que hacer, vamos con las cubetas, y a recoger este desparpallo Bien, asi son las cosas dentro de una tienda, les comparto esto Desperte, vine y cheque, y descubrimos que una botella de coca cola se vacio Del exhibidor Bueno, eso pasa, y son cosas de las tiendas Quiero comentarles de, este sobrecito de gomilocas, de la linea Ricolino Que incluye, me dicen que unas gomitas en forma de, de huesitos por la pelicula mascotas Bueno, resulta que el de Ricolino nos visito con la novedad de, este sobrecito, este paquete Que son las gomilocas en forma de, de huesitos, de los perros, no lo he abierto Y que traen un divertido llavero Vamos a checar que, que tal con este llavero Un llavero muy bonito Tiene asi como una capita, acrilica, no se Y resalta y da un brillo excelente Muy bien por esos llaveros de Ricolino, muy bien por nuestros sonidos de Ricolino Las gomitas son, en forma de huesitos, pueden verlo aqui Y en forma de, garrita, como una garra de perrito Bueno, esto es la novedad de Ricolino, mascotas Ya lo sabes aqui dentro de la tienda Sigue con nosotros y entérate de todas las novedades que hay en tu tienda en la esquina Un saludo y gracias por verlo Hasta la proxima ¡Increible! ¡Gracias señor! ¡Increible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!